Voy a ver. Aquí también, mucho contraste. Ups, que te sorprendió por sorpresa mi queridísimo Ferrodala. Aquí hay otra Pokeball acá, que no me he dado cuenta. A ver, según el mapa, estamos a punto de salir. Vale, tres ocafes o bolsa extra. Vale, aquí no es el camino que necesitaba. Necesitaba ir por aquí. Por acá, mis amigos. Pero para eso necesito un salto superaltote. Venga ya, que me voy a caer. Es que Jungus no me interesa demasiado. Oh, que me he caído. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, no, no. Ay, me ha atorado, tú. ¿En dónde estoy? ¿En dónde me he caído? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, que me he caído tú en la nada. Sí, me he caído en la nada. Nada, empezar de nuevo. Otra vez, chicos y chicas. Vamos, voy a... Voy a avanzar, pero todo es por culpa de Jungus. ¿De acuerdo? Así que nada, voy a dejar tantito el capítulo. Y en un ratito los veo, chicos y chicas. ¿Por qué? Todo por culpa de Jungus. Tengo que volver a ser todos de cero, ¿vale?